Gracias por continuar con nosotros. Refugio de Animales Hogar Milagro en la ciudad de León se ve afectado por la delincuencia común. Su propietaria asegura que los ladrones llegan por las noches para llevarse lo que encuentran a su paso y apedrean a las decenas de caninos y felinos. Elías Vargas, propietaria del Refugio de Animales Hogar Milagros, ubicado en la ciudad de León, se encuentra preocupada luego que sujetos lleguen a apedrear a los perros y gatos rescatados en ese lugar. Según la afectada, se han llevado objetos de utilidad que benefician al refugio. Bueno, yo lo único que quiero es que me ayuden, que me den protección, porque ya no aguanto estas robaderas y cómo nos vienen a atacar. La vez pasada nos agarraron a balazos, nos vinieron a fregar aquí y nadie nos ayudó, mejor la gente se reía. Vargas cuenta a este medio que ya interpuso la denuncia formal en Estación Policial de León para evitar una tragedia en el refugio, ya que los animalitos rescatados han resultado con golpes cuando los ladrones empiezan a apedrearlos. Por ejemplo, la perrita rescatada llamada Milagros se encuentra lesionada debido a la situación. Robándose las cosas para ir a fumar piedras y no tenemos protección de nadie. Pusimos ya la denuncia, fui a dejarle una carta al general Domínguez y aquí tengo el de recibido. Sí, espero que me ayuden porque es un refugio donde ayudamos a los animales y sirve como centro de rehabilitación, que solo aquí en León hay. En otros lados no hay igual. Igual vendemos ropa para mascotas, hacemos bazares para recolectar para la comida o las cosas que ellos necesitan. Actualmente en el refugio se encuentran 40 felinos y 23 caninos. Casa Hogar Milagros tiene más de 15 años de existir y se ubica en Casa de Tabla de la ciudad de León. En Acción 10, Tania López.